Este año no hay expectativa de crecimiento para la industria papelera, debido a los constantes paros por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los cuales han provocado el cierre de más de 21 negocios de dicho gremio en toda la entidad, de acuerdo con Javier Almanza Cortés, presidente de Papeleros Unidos de Michoacán. Por la cuestión del calendario escolar, los cortes por los movimientos de magisterio siguen siendo para nosotros muy significativos. La expectativa posiblemente en crecimiento, no, al contrario, esperamos mantenernos. Tenemos aproximadamente tres, cuatro aquí en el municipio de Morelia y son aproximadamente 17 en el interior del estado, en distintos municipios del estado. A fin de equilibrar la situación de los distribuidores de útiles escolares en general, afectados por las protestas del gremio educativo, se llevará a cabo todo el mes de agosto la Feria de Regreso a Clases 2015, donde se ofertarán útiles escolares hasta con 80% de descuento. Tener descuentos importantes para que las familias mexicanas puedan tener ahorros, reactivar la economía de todos los comercios locales de nuestra ciudad Morelia. De acuerdo con el presidente de Pumich, se llevará a cabo un operativo para sancionar los negocios que vendan artículos que no cumplen con los estándares de calidad. En lo que va del año, por lo menos 10 establecimientos han sido sancionados.